Queremos extender la invitación a todos porque es una fecha donde de alguna manera todos nos sensibilizamos y nos acordamos de alguna manera de Dios y del sacrificio de Jesucristo. Y es por eso que nosotros queremos tener reuniones, conferencias en la sede de nuestra iglesia aquí en Marcos Juárez y invitar a todos a que puedan acercarse para estudiar o conversar acerca de Dios como nuestro amigo. ¿Dónde funciona la iglesia adventista en la ciudad de Marcos Juárez? Nosotros nos ubicamos allí en Avenida Santa Fe, 1150. Ahí tenemos una iglesia, un templo que ustedes pueden encontrar con facilidad. Allí está bien identificado y todo. ¿Qué horarios van a tener las conferencias? Vamos a estar reuniéndonos desde el domingo pasado mañana, 17 de abril, hasta el sábado 23 de abril, a las 20 horas. Ese va a ser el horario de las reuniones. ¿Y la temática de las reuniones? La temática de las reuniones, básicamente vamos a estudiar la Biblia, sí, se van a estudiar la Biblia, pero puntualmente se van a estudiar casos donde Jesucristo, cuando vivió acá en la Tierra, como hombre igual que nosotros, se relacionó con las personas y se lo vio de igual a igual, ¿no es cierto? Y eso es que queremos que se pueda estudiar esta semana, ver a Dios como nuestro amigo. También nos decía que es importante llevar a los niños porque va a haber actividades para los chicos. Sí, 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 va a haber actividades para los chicos, momentos para que ellos también puedan estudiar, lo mismo que van a estudiar los adultos, pero por supuesto preparados al nivel de ellos, con juegos, con cuadernillos para pintar, colorear y escribir. Bueno, obviamente que esta invitación es abierta a toda persona de la comunidad que quiera participar, que sienta en esta semana la necesidad interior, a lo mejor, de acercarse a Dios. Bueno, ¿es esta una oportunidad? Claro que sí, es abierto para todos. Aquel que quiera acercarse, nosotros lo vamos a estar esperando. Los temas van a ser estudios bíblicos de 17 minutos, 18 minutos, un momento después para conversar, dialogar entre los que asistan, preguntas, quienes tengan, justamente para poder ver a Dios a nuestro lado, que es a veces lo que hoy nosotros nos dificulta ver, ¿no es cierto? Con todo lo que sucede a diario en nuestra vida y en el mundo, vemos a un Dios lejos que nos mira desde allá mientras nosotros nos destruimos o los desastres naturales nos destruyen, ¿no? Queremos que se pueda ver a Dios como un amigo, al lado nuestro. Y un amigo es alguien incondicional, que uno lo puede contar con él en las buenas y en las malas. Ese es Dios y ese es el Dios que queremos mostrar esta semana.